vamos comenzar introduciendo a nosa audi fibrado vettorial o que es un fibrado vettorial. Acredito que muchos ya conocen esta definición, mas voy a relembrarlo para fixar la notación también. Vamos considerar un espacio topológico X. Intuitivamente, un fibrado en un espacio topológico X, estoy hablando de fibrados vettorales complejos, tal, un fibrado vettorial complejo, es formado por un espacio vettorial que denoto por EX X en cada punto del espacio base X. Intuitivamente, tenemos una familia contínua de espacios vettoriales, un para cada punto de X, como una condición, que cada punto de base admita una vizinhanza en que la familia de espacios vettoriales es equivalente, en el sentido que ahora voy a relembrar más en detalle, al producto U veces CN. De modo un poco más preciso, relembro la definición, un fibrado vettorial complejo en X es dado por un espacio topológico E y una función contínua sobrejetora de E a X. El espacio E es llamado de espacio total, o espacio X es de espacio base, y pi es llamado de projeción. Temos como parte del dado una estructura de espacio vettorial complejo de dimensión finita en toda fibra, o sea, en cada imagen inversa de cada punto de X, a través de la projeción pi. Estos datos, la projeción y la estructura de espacio vettorial complejo en cada fibra, tienen que satisfacer dos condiciones. Para cada punto de base, X, tiene que existir una vizinhanza abierta a U y un homoomorfismo de la imagen inversa de U a través de la projeción a U veces CN, de modo que este homoomorfismo respete las fibras. O sea, la imagen de la fibra en Y tiene que ser el punto Y veces CN. Y, además de eso, los ítems 2 y 3 tienen que ser compatibles, en el sentido que la fijación restrita a cada fibra, por tanto, de la fibra de Y a CN, identificada naturalmente como Y veces CN, esta fijación tiene que ser lineal, siendo una fijación que es automáticamente un isomorfismo de espacios vettoriales. Vamos representar la situación graficamente, pueden ver en la figura encima, tenemos el espacio base X, para cada punto de X tenemos un espacio vettorial complejo, EX0, EX1, etc. Y, para todo punto de X tenemos una vizinhanza U, que diseñé ahí a laranjada, y tenemos homoomorfismo FI con U veces CN, que es la figura abajo, de modo que, por ejemplo, por ejemplo, la fibra EX2 va a ser mandada en X2 veces CN, y la restricción de FI de la fibra EX2 a CN tiene que ser un isomorfismo de espacios vettoriales. Entonces, localmente, esciende en un producto U veces CN, globalmente, en general, eso no acontece, porque, como pueden ver con esta figura, las componentes trivias normalmente se colan con torsos en las intersecciones que hacen con que la estructura global no sea trivial. Y eso es lo que torna interesante la teoría de los fibratos vettoriales. Voy a relembrar también a noción de isomorfismo, cuando tenemos dos fibrados vettoriales en la misma base, o sea, E y F, un isomorfismo entre los dos esomorfismo es un homeomorfismo del espacio total E al espacio total F, tal que, antes de todo, respeta las fibras. O sea, la fibra de E en X va a ser mandada en la fibra de F en X, equivalente a F compuesto de P' coincide con P, y la restricción de F de una fibra de E a la fibra correspondiente de F tiene que ser lineal. Siempre tenemos la parte topológica, la parte de álgebra lineal, que tienen que ser compatibles. Todo lo que dice vale sustituyendo Cn por Rn, en este caso se torna un fibrado vettorial real, y el número n es dicho opuesto del fibrado. Es fácil demostrar que n es necesariamente constante en cada componente conexo por caminos de X. Si X no es conexo por caminos, podemos estudiar cada componente separadamente. Tal, al final, no perdemos nada, supongo que sea constante. Podemos ver la representación gráfica. Tenemos el espacio X, tenemos el fibrado vermelo E, el fibrado vermelo F, y tenemos una función F minúscula de E a F minúscula, que en cada fibra se restringe a una función lineal Fx0, Fx1, Fx2, en general es una función lineal, como estoy hablando de isomorfismos, tiene que ser una función lineal invertible. En este caso particular, la projeción de X vs Cn a X o de X vs Rn a X da una estructura trivial de fibrado, que es llamada de fibrado producto, y decimos que un fibrado vettorial es trivial si fuera isomorfo al fibrado producto, o sea, si la estructura global fuera equivalente al producto X vs Cn. Por definición, un fibrado vettorial tiene que ser localmente trivial, pero globalmente, como ya dijimos, no es. Con esto, relembré las definiciones básicas sobre los fibrados vettoriales. Ah, en fin, más una información. La operación, dada una operación natural, entre aspas, entre espacios vettoriales, se puede construir la operación análoga entre fibrados vettoriales, soma directa, producto tensor, etc. Aquí mostré una lista de ejemplos, dualidad, potencia tensorial, simétrica, antisimétrica, etc. La idea es que aplicamos esta operación punto por punto, dado un fibrado o dos dos fibrados en el mismo espacio, aplicamos puntualmente esta operación a las fibras, obtemos una familia de fibras resultantes y, a partir de las topologías de E y de F, por ejemplo, podemos dar naturalmente una topología a la familia resultante de fibras que atorna un fibrado. Por ejemplo, voy a anticipar la figura aquí, tenemos el fibrado vermelio E, el fibrado azul F, punto por punto, aplicamos la suma directa, obtemos una familia de fibras suma directa, y damos una topología natural que atorna un fibrado E, la suma directa F. En particular, como dije, estamos interesados en la suma directa y en el producto tensor, E, la suma directa F y el tensor F. Estas operaciones son compatibles con la nosa de isomorfismo, o sea, si E for isomorfo E' y F for isomorfo F', E más F es isomorfo A' y más F', es la misma cosa para el producto. Y el módulo de isomorfismo, la suma directa y el producto tensor de fibrados vetoriais son operaciones associativas, conmutativas, como elemento neutro, siendo el elemento neutro de la suma la clase de cualquier fibrado de puesto 0 y siendo el elemento neutro del producto tensor el fibrado trivial de puesto U y el producto es distribuido en relación a la suma, o sea, valen las propiedades elementales de la suma y del producto entre números naturales, valen también entre los fibrados vetoriais, complejos o reales, el módulo de isomorfismo. Con esto obtenemos la siguiente estructura. Vamos llamar de VECT-X el conjunto de los fibrados vetoriais complejos o reales, dependiendo del contexto, en X, módulo de isomorfismo. Obtemos un semianel, exactamente como los naturales. Tenemos una suma y un producto, asociativos, conmutativos, en este caso los dos tienen un elemento neutro, valen la distributividad, solo que, a respecto de la suma, solo tenemos un semigrupo, en este caso un monóide. No tenemos un grupo, por lo tanto tenemos un semianel como N y no un anel como Z. Ya dije cuáles son los 0 y 1 del semianel y, en particular, VECT como suma es un monóide abeliano. Esta es la estructura de la cual partimos. Estamos interesados en particular en el conjunto VECT-X. Yo hablareí casi siempre del caso complejo, pero vale lo mismo en el caso real. Tenemos esta estructura de semianel y estamos interesados en estudiar este conjunto con esta estructura. Antes de hablar de los fibrados vetoriais en particular, vamos intentar entender para qué vale la pena estudiar los fibrados vetoriais. O sea, cuáles son las aplicaciones de la teoría de los fibrados, lo que justifica el estudio de esta teoría. Hay muchas aplicaciones, muchísimas. Se trata de una herramienta básica en la geometría, en la topología y también en otras áreas de la matemática. No estoy avanzando, disculpe. Ah, ok. Por ejemplo, algunos fibrados son particularmente interesantes en sí mismos. El fibrado tangente de una variedad suave, el fibrado de líneas canónico de un espacio proyectivo, que se puede generalizar en las maneras, etcétera. A partir del fibrado tangente, podemos construir el dual, que es el cotangente, potencias tensoriales, simétricas, antisimétricas, que son herramientas essenciales en la topología y en la geometría diferencial. Creo que todo el mundo conoce el fibrado tangente de una variedad. Obviamente, el senia neo-vect es invariante por el homeomorfismo. Y también las clases de isomorfismo de fibrados de líneas forman un grupo como producto tensor. La unidad ya dice que es el fibrado trivial de posto 1, por tanto, es parte de este grupo. Y, en el caso de los fibrados de líneas, la dualidad haces como inversa, o sea, E dual tensor E, es canonicamente isomorfo, a X versus C, cuando E for un line bandole. Por tanto, tenemos un grupo. En la geometría algebrera, normalmente, la construcción análoga se llama de grupo de Picard. No sé si es común llamarlo así en la topología, pero podemos hacerlo. Este grupo es otro invariante por el homeomorfismo. Por ejemplo, dos espacios con grupo de Picard no isomorfo no pueden ser homeomorfos. Dado un mergulho de variedades suaves, tenemos el fibrado normal correspondiente. Y el espacio total de él, por definición, es de fiamorfo a una vizinhanza tubular. Por ejemplo, mergulhando Y en X, pueden ver en el diseño encima, las fibras verticales, son las fibras del fibrado normal, que esencialmente es el complementario de la tangencia a Y en X. Estas fibras pueden ser contraídas a una vizinhanza de Y en X, de fiamorfo al espacio total del fibrado, que se llama de vizinhanza tubular. Esta es una herramienta importante estudando los mergulhos, y, por tanto, estudiando fibrados vetoriais, podemos encontrar obstrucciones a existencias de mergulhos. Por ejemplo, si quiero demostrar que una cierta variedad se mergulha en Rn solamente a partir de n igual a 10, puedo mostrar, por ejemplo, que si se mergulhase en R9, el fibrado normal estaría hecho de una cierta manera, pero no existe un fibrado de aquel tipo en X, y, por tanto, no puede existir un mergulho en R9. Es un ejemplo así, genérico, pero para decir que, como los fibrados, podemos estudar problemas de mergulhos y, eventualmente, obstrucciones. ¿Alguien quería hablar? También, dado un fibrado, podemos introducir las clases características, que son invariantes muy importantes y son herramientas bien eficaces en problemas de clasificación, obstrucción, etc. Por ejemplo, las clases características del fibrado tangente son relevantes para clasificar las variedades módulo cobordismo. Aquí hablamos de las clases del fibrado tangente, pero, de todo modo, para definir y estudar las clases características es necesaria la teoría completa del fibrado, no es suficiente el fibrado tangente, etc. Está claro que hay muchas motivaciones válidas para estudar la teoría de los fibrados vectoriales. Por ejemplo, infelizmente, tenemos un problema, o sea, un problema entre aspas. O sea, que, en general, calcular explicitamente este semianel Vect X puede ser complicado. No solamente, no la estructura en sí de semianel, pero también el conjunto Vect X, o sea, clasificar todos los fibrados vectoriales en un espacio X, módulo isomorfismo, puede ser difícil no solamente para espacios patológicos construidos como contraexemplos de algo, pero también para espacios ordinarios, con los que trabajamos frecuentemente en la matemática. Por ejemplo, las esferas. Clasificar todos los fibrados vectoriales en una esfera de dimensión genérica es un problema bien complicado, muy, muy difícil. No se conoce globalmente la respuesta. Entonces, vamos a intentar entender el porqué. Vamos a intentar entender dónde está la dificultad y vamos a ver si hay una manera de superarla de algún modo. Vamos a considerar el ejemplo de las esferas. Entonces, dado un espacio topológico con punto marcado, se han definido sus grupos de homotopía PN. Relembro brevemente la definición, no necesitamos de ningún detalle técnico. El conjunto PN de X es definido como el conjunto de las clases de homotopía de funciones de la esfera SN a X, que respetan los puntos marcados. Esto no es esencial técnicamente, pero no para una introducción. Entonces, si consideramos el conjunto de las funciones de SN a X modulo-homotopía, que por definición es el conjunto PN, tenemos una estructura natural de grupo, que es abeliano de dos para encima, que es definida de la siguiente manera. Podemos ver en la figura, tenemos dos funciones F e G de SN a X. Abaixo, pegamos el ecuador de SN, lo coscientamos, de modo que colapse un punto, obtemos la unión a un punto de dos copias de SN. En la copia encima, aplicamos F, en la copia abajo, aplicamos G. Compondo como projeción, obtemos una función de SN a X, que por definición es F versus G. Cuando fuera abeliano, se puede también escribir F más G. De todo modo, esta es la estructura de grupo y se puede verificar que se comporta bien a respecto del cociente por homotopía. Ahora, volvemos al problema de classificar los fibrados vectoriales en las esferas. Vamos pegar la esfera SN. Consideramos los dos hemisferios, el hemisferio norte, que se llama SN+, y el hemisferio sur, que se llama SN-. Estos dos hemisferios son discos, por lo que son contráteos. Y, por lo que todo el fibrado vectorial en un hemisferio es trivial. No voy a mostrar la demostración técnica, pero digamos que da para acreditar. un espacio contráteo, o sea, que se retrae con continuidad a un punto por deformación, es un espacio trivial desde el punto de vista topológico. Desde el punto de vista de la teoría de la homotopía, es equivalente a un punto. Entonces, da para intuir que no sea posible construir un fibrado que tenga una estructura no trivial. Pero, si tenemos un fibrado SN, la restricción a cada uno de los dos hemisferios es trivial. Entonces, lo que tenemos es una estructura formada por dos fibrados trivias, un por cada hemisferio, que se colan en el Ecuador. Y, por tanto, siendo triviales, la única información significativa es esta colación, o sea, como ocurre esta colación. Podemos ver, tenemos el hemisferio norte, el hemisferio sur, cada uno de los dos tiene un fibrado trivial de puesto K, sea K, y ahora, por ejemplo, tenemos que decir como la fibra X2 acima se cola a fibra X2 abajo. Neste caso, la función de colación tiene que ser un isomorfismo de espacios vetoriais, porque siempre la parte topológica y la parte de ágebre lineal tienen que dialogar bien entre sí. Y lo mismo vale para cada punto del Ecuador. Entonces, en cada punto XI, por ejemplo, del Ecuador, tenemos un isomorfismo de CK a CK, que es la identificación de las dos fibras. Esto, obviamente, tiene que ser hecho con continuidad y, por tanto, la familia de estos isomorfismos coincide como una función del Ecuador, que es SN-1, a GLKC, o sea, el grupo de los isomorfismos de CK a CK. Entonces, repito, un fibrado en SN tiene dos componentes triviales en los hemisferios, lo que cuenta es la colación. La colación a cada punto del Ecuador asocia un isomorfismo de CK a CK que identifica la fibra verde encima y la fibra verde abajo. Y puede se mostrar que la clase de isomorfismo del fibrado resultante, después del colación, solo depende de la clase de homotopía de F. Esto significa que obtenemos una biogesión natural entre el conjunto VEC-TSN colocó un K encima para decir que el opuesto es K y un S. 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 Temos una biogesión natural entre el conjunto de los fibrados vetoriales de posto KNSN módulo isomorfismo y el conjunto de las clases de homotopía de funciones indicó esto como paréntesis cuadrados de SN-1 a GLK. Se puede mostrar que en este caso marcar un punto no es relevante y por tanto las clases de homotopía de funciones de SN-1 a GLK coinciden como conjunto con PN-1 de GLK o grupo de homotopía. Entonces tenemos una biogesión entre VEC-TSN y PN-1 de GLK grupo de homotopía. Aquí ya es más interesante porque cuando consideramos VEC-TSN todo es un semianeo es algo un poco no muy común desde el punto de vista algebrero. Fixando K aquí tenemos un grupo atención esta biogesión enfatize es solo una biogesión porque VEC-TSN no es un grupo no es un isomorfismo de grupos o de semigrupos es solo una biogesión porén mismo para calcular este conjunto sabemos que del otro lado tenemos un grupo entonces parece razoable esperar que sea un poco más fácil calcular este grupo de homotopía calcular los grupos de homotopía de GLK que coinciden con los grupos de UK porque son equivalentes desde el punto de vista homotópico básicamente es un problema parecido como cálculo de los grupos de homotopía de las esferas en el sentido que con ciertas herramientas de álgebra homológica se pueden relacionar los grupos fundamentales de UN o de SON como de las esferas tal podemos decir para resumir que la dificultad del problema de classificar los fibratos vectoriales en un espacio en este caso en particular estamos considerando las esferas que son espacios bien comunes es análoga a dificultad del problema de calcular ciertos grupos de homotopía es una cosa indicativa una sugestión pero por ejemplo en el caso de las esferas classificar todos los fibrados vectoriales en las esferas tiene el mismo nivel de dificultad del problema de calcular los grupos de homotopía de las esferas infelizmente como dije si los grupos de homotopía de GL están relacionados con los de las esferas infelizmente calcular los grupos de homotopía de un espacio es muy difícil en general los grupos de homotopía de las esferas o sea esencialmente las clases de homotopía de funciones de SN y SM no son conocidos todos se sabe mucho pero también hay mucho que no se sabe tal eso significa que no es fácil calcular los fibrados vetoriais tal como no es fácil calcular los grupos de homotopía también de espacios razoables entonces por qué acontece esto o sea vamos intentar entender cuál es la obstrucción a calcular con facilidad estos grupos de homotopía en general existen propiedades o objetos que pueden ser locais o globais por ejemplo a continuidad o suavidad de una función son propiedades locales una función que es localmente continua es continua la misma cosa localmente suave significa suave la compasidad o contratibilidad son globales SN localmente contratio no es contratio RN localmente compacto no es compacto tal ciertas propiedades o ciertos objetos pueden ser locais otros son globais ahora vamos considerar una cobertura aberta de X en realidad no será siempre aberta pero tanto faz cuando tenemos una cobertura podemos pensar que el espacio X sea como haya sido montado pegando las piezas alfa y montándolas de una cierta manera colándolas en las intersecciones se una propiedad o un objeto forlocado en tal es suficiente conocerlo en cada peza o sea en cada aberto de cobertura cada elemento de cobertura para reconstruirlo globalmente por ejemplo una función continua o suave si conocer a restricción a cada u alfa en tal lo conocido globalmente la misma cosa para un producto interno o ermitiano claro si a partir de los datos locales tengo que verificar la compatibilidad mas si valer o sea si fueran restricciones de un dado global en tal no puede ser que dos objetos globales distintos se restringen al mismo objeto en cada aberto esto no no puede ser porque se trata de objetos locales funciones continuas etc definidos globalmente mas la propiedad de ser local continua o el hecho de ser un producto interno son propiedades locales cuando un objeto o una propiedad for global esto no puede acontecer por ejemplo no importa conocer los detalles técnicos mas en una variedad topologica podemos escoger cada abierto contratio esto es fácil en este caso podemos acreditar facilmente mesmo si no conocemos la teoría el grupo fundamental de un contratio es 0 cualquier n mas pn del espacio en general de una variedad no es trivial entonces el pn es un objeto global en una variedad topologica localmente es 0 o sea en una vizinhanza suficientemente pequeña de cada punto es 0 mas como objeto global en general no es 0 bueno en el caso específico del grupo fundamental estamos en una situación intermediaria o sea se trata de un objeto global porque por ejemplo NS1 o P1 es 0 pero tenemos una condición intermediaria que chamos de semilocalidades no es una expresión común en la literatura yo estoy usando esta expresión para nos entendernos lo que quiero decir con esto esta semilocalidad es debido al teorema de Seifer Van Kampen quien conoce el enunciado puede entender bien lo que estoy diciendo quien no conoce el enunciado es suficiente que entienda esta característica del teorema que voy enunciar ahora essencialmente lo que dice el teorema que usando la lenguaje de los generadores y de las relaciones o sea la lenguaje de las presentaciones de grupos o teorema afirma que conociendo los grupos fundamentales de los abertos o alfa y eso no es suficiente si no sería local pero conociendo también los grupos de las intersecciones y los morfismos induzidos por los mergulhos de las intersecciones en los abertos son push forward son morfismos induzidos en tal podemos reconstruir el grupo de X o sea lo que significa no es suficiente conocer el grupo fundamental localmente porque es un objeto global o sea no es suficiente conocer el comportamiento en cada peza por si además de conocer el comportamiento en cada peza tener un cierto control sobre el proceso de montaje o sea se yo saber lo que acontece en las intersecciones y como los mergulhos de las intersecciones se comportan en relación al grupo fundamental en tal puedo reconstruir el grupo del espacio todo tal local es suficiente conocerlo en las pezas semi local tengo que conocerlo en las pezas y tengo que tener control sobre el proceso de montaje si no for semi local ni eso es suficiente tal como dije conociendo el grupo de cada peza y el comportamiento durante el proceso de montaje podemos reconstruir P1 de X vamos intentar construir una teoria semi local de los fibrados vectoriales bueno tenemos una herramienta voy relembrar brevemente una herramienta de ágebro homológica importante que es la definición de secuencias exatas una secuencias de grupos abelianos o objetos parecidos de esta forma es exata cuando el kernel de cada morfismo coincide con la imagen del anterior porque la exactidad de una secuencias es importante porque la exactidad permite preencher buracos o sea si conoces un número suficiente de entradas de secuencias pero no todas por exactidad puedo deducir menos de isomorfismo la naturaleza de las entradas que no conoces vamos ver un ejemplo bien simple pero significativo suponemos de tener una secuencias exactas como un trecho de esta forma 0 grupo desconhecido z 0 por exactidad el kernel de phi tiene que ser la imagen del morfismo anterior que es necesariamente 0 por tanto phi es injetora y por exactidad una posición z la imagen de phi tiene que ser el kernel del morfismo nulo que es todo entonces phi es sobrejetora por tanto phi es injetora y eso implica que el grupo desconhecido es en este ejemplo muy simple tenemos un buraco en un trecho de cuatro grupos vamos preenchelo por exactidad es en situaciones muy más complicadas la exactidad permite exactamente hacer una operación de este tipo deduzir algunos grupos conociendo los otros en la comología singular de nuevo no son importantes los detalles técnicos es importante esta información que voy a dar tenemos una herramienta que es la sequencia exacta de Meyer Vietorris que torna la teoria semi local en el sentido que acabo de decir porque la sequencia afirma que si tenemos un espacio topológico X que es la unión de dos interiores de dos subconjuntos U e V en particular caso sejam abertos si X for U unido V entonces tenemos una sequencia exacta de esta forma grupo de intersexual de grau N grupos de U e V grupo de X después grupo de intersexual de grau N menos 1 y así en diante pueden ver nesta sequencia que tenemos un trecho de cinco grupos falta una direita de que cuatro concernen a intersexual y las dos peces U V aquí son dos peces mas indutivamente puede ser cualquier número finito y destes cinco grupos en trecho solo un es homología de X entonces significa que si conoces la homología de peces de intersexual y el morfismo fin induzido pelos dos mergulhos entonces tiene una sequencia exata con cuatro entradas de cinco conocidas entonces es razo esperar de poder calcular HN de X entonces esta sequencia de Meyer Viettores desempenha el mismo papel del teorema de Seifer Van Kampen en la teoria de homología y de homología pero con una gran vantagem que el teorema de Van Kampen sólo concerne al grau 1 pi 1 esta sequencia abrange todos los graus entonces es bien más eficiente FI N las dos entradas de FI N son los push forward induzidos por los mergulhos de intercesión en U en V y Psi N es la diferencia de los morfismos induzidos por los mergulhos de U e V en X Beta N es essencialmente un operador de bordo no es essencial a construcción ahora voltemos al semigrupo Vect X él no es un grupo claro nunca porque toda vez que cualquier fibrado de posto mayor que zero no es invertible porque el inverso debería tener posto negativo que no hace sentido tal él digamos no es semilocal antes de todo porque no es un grupo entonces se puede comenzar a utilizar las ferramentas de álgebra homológica de exatidad con semigrupo tal vez se pueda hacer algo vimos que en algunos casos fixando opuesto obtemos una biisión como grupo que es el grupo de homotopía allí daría para utilizar las ferramentas de álgebra homológica pero infelizmente el PN excepto el caso 1 no es local pero es semilocal esto es debido al que no vale la exción de exción pero que contó eso yo mismo en el caso das esferas tengo una estructura muy simple yo puedo escolher un abierto que es un hemisferio más un pedacito para que sea abierto misma cosa como otro hemisferio obtemos dos abertos contráteis a intersexual se retrai no Ecuador que es N menos 1 entonces yo tengo una decomposición en que las dos peces son triviais son contráteis y a intersexual puedo assumir indutivamente que sea conocida porque estudo SN asumo de conocer SN menos 1 o punto de partida de induzión S0 que es un espacio formado por dos puntos bien tranquilo entonces tenemos un proceso de montaje particularmente simple infelizmente ni con eso conseguimos calcular los grupos de homotopía de esferas entonces esta teoría ni se quiere semi local ¿qué hacer? entonces tenemos este semigrupo ¿podemos achar un jeito de transformarlo en un grupo? ¿se conseguirmos podemos esperar de obtener una teoría semi local? evidentemente la respuesta es sí si no hubiera elegido otro asunto para este seminario pero vamos entender por qué en general tenemos una receita entre aspas para transformar un semigrupo abeliano en un grupo evidentemente abeliano la idea es generalizar el proceso que permite construir Z a partir de n enteros a partir de naturais ¿cómo definimos Z en un curso básico de álgebra? como conjunto dizemos que Z es n versus n sobre una relación u que identifica el par nm con el par n' m' si as somas cruzadas coinciden moralmente el par nm representa un número n menos n-m mas como no temos ainda o menos a disposição utilizamos esta relação de equivalência que basicamente afirma que n-m é igual a n' mais m' mas sem usar o menos a soma é definida trivialmente en cada componente e temos un mergulho de semigrupos de n a z que manda n no par n0 moralmente n-0 queremos fazer o mesmo a partir de qualquer semigrupo abeliano chamamos o grupo correspondente de k de s este k é o functor k de grotendik introduzido por grotendik no contexto da topologia algebrica mas vale en un contexto muito mais geral no contexto da geometria algebrica discuto o problema de generalizar o processo anterior é que infelizmente aquela relação tiu em geral não é transitiva podem fazer a continha é muito simples não é transitiva porém se pode corrigir para que seja transitiva dizemos que st é equivalente a s' t' sendo elementos de s maiúscula se as duas somas cruzadas não são necessariamente iguais mas se tornam iguais acrescentando um elemento u do semigrupo S maiúsculo esta relação é de equivalência imediato verificado podemos observar que esta relação coincide com a anterior quando valerem as leis de cancelamento no semigrupo em um grupo sempre valem se eu acrescentar menos u de ambos os lados obtenho a relação anterior quando não tivermos menos u a disposição pode ser que u se corte pode ser que não no caso de n mesmo sendo um semigrupo as leis de cancelamento valem se demonstra por indução bem intuitivo em geral não por isso esta relação é aquela correta para qualquer semigrupo e agora podemos reconstruir o grupo da mesma maneira construir o grupo da mesma maneira como conjunto é S versus S módulo t soma componente por componente se esse for um monoide ou seja se tiver um zero o elemento neutro de K S e a classe de 00 em geral muda pouco podemos denotar o zero como classe de SS para qualquer elemento de S maiuscula porque intuitivamente a classe SS é S menos S que é zero a inversão coincide com a troca de entradas e temos um morfismo que porém para de ser injetório em geral de S a K S se S maiusculo for um monoide é suficiente mandar S minúsculo no par S zero que intuitivamente é S menos zero se não tivermos o zero a disposição não tem problema podemos mandar S em S S S virgola S que intuitivamente é S mais S menos S portanto coincide com S mesmo porém isso é importante este morfismo para de ser injetório em geral em particular conforme a definição que demos J de S é igual a J de S linha se somente C existe U tal que S mais U é igual a S linha mais U portanto quando valerem as leis de cancelamento como no caso de N J é injetor quando não valerem pode não ser aliás não é então vamos ver alguns exemplos fáceis o grupo de Grotendich de N mais como dissemos é Z se considerarmos N asterisco ou seja N sem zero não muda nada porque o zero se reconstrói por exemplo como classe de 1 1 ou de 2 2 agora se considerarmos os naturais não nulos com produto o grupo de Grotendich é o grupo multiplicativo dos racionais positivos o par N e M é a fração N sobre N se considerarmos o semigrupo N com zero dotado do produto então o grupo de Grotendich associado é o grupo zero de fato segue imediatamente da definição que o par N coincide como par zero zero para todos N M então neste caso o morfismo I de N a zero só pode ser o morfismo nulo que claramente não é injetor de fato em N com zero virgola produto não valem as leis de cancelamento porque dois vezes zero é igual a três vezes zero mas não posso cortar zero porque me daria dois igual a três e de fato Iota não é injetor de jeito nenhum tal isso significa que quando não valerem as leis de cancelamento posso construir um grupo mas este grupo não é uma extensão faz perder algumas informações acrescenta a estrutura de grupo que não é pouco mas faz perder algo porque a imagem do semigrupo no grupo não é isomorfa ao semigrupo inicial agora dado um espaço topológico podemos definir o grupo de categoria de X como o grupo de Grotendich do semigrupo vect vect como a soma direta de um semigrupo aplicamos o functor de Grotendich e isso significa que um elemento de K de X é um par formado por um fibrado E modulo isomorfismo e um fibrado F modulo isomorfismo que pensamos como diferença E menos F e temos o morfismo I que manda E no par E zero e conforme o que vimos I é igual a I de E linha se somente C existe uma classe de isomorfismo G tal que E mais G é igual a E linha mais G ou seja os fibrados E mais G e E linha mais G são isomorfos podemos tornar esta uma relação de equivalência ou seja duas classes de isomorfismo são equivalentes quando coincidem a menos de somar outra classe a mesma de ambos os lados então I de E é igual a I de E linha se somente C as classes das classes coincidem agora está claro que o par E F pode ser escrito como E 0 menos 0 F ou seja I de E menos I de F mas pelo item 2 podemos identificar I de E como classe dupla de E então podemos escrever E F como classe de E menos classe de F Então tudo isso as pontinhas exatas agora não são relevantes mas o que conta é que afinal podemos indicar uma classe de categoria como E menos F ou seja como uma diferença formal de Fibrados um elemento do grupo de categoria de X é uma diferença formal de Fibrados E menos F em que esta diferença é 0 ou seja E é igual a F C é somente C E e F não são necessariamente isomorfos mas se tornam isomorfos acrescentando um fibrado G na verdade para esta construção temos que supor que X seja compacto e se pode mostrar que é suficiente supor que G seja trivial então isso significa que E e F coincidem com a teoria C é somente C são isomorfos a menos de acrescentar um fibrado trivial de ambos os lados Como em VECT não vale em geral as leis de cancelamento esta relação de equivalência que se chama de equivalência estável é mais fraca que a existência de um isomorfismo Porém a grande vantagem é que obtemos um grupo Então podemos partir do semigrupo VECT aplicamos o functor de Grotendig mais ou menos como quando de N passamos a Z e obtemos um grupo em que um elemento é uma diferença formal de fibrados basicamente não era um grupo porque menos um fibrado não fazia sentido Agora lhe demos um sentido com uma força bruta ou seja dissemos bom eu quero considerar diferenças de fibrados e assim obtivemos um grupo O fato é que em um grupo sempre vale mais leis de cancelamento no semigrupo não Então fazendo isso perdemos algumas informações Porém agora dado que quanto tempo tenho? Já está acabando posso continuar mais 5 minutos? Sim Claro que sim Até 5 horas Ok Então vou conseguir acabar sem problemas Agora chegamos até aqui Chegamos a construir um grupo formado por diferenças formais de fibrados vantagem é um grupo desvantagem não me dá toda a informação sobre os fibrados porque pode fazer colapsar dois fibrados que em origem não eram isomorfos lembro brevemente que dado um fibrado vettorial em X e dado uma função continua de outro espaço Y a X fica definido o fibrado pullback a ideia é que dado um ponto Y minusculo em Y maiúsculo colocamos no ponto Y a fibra de E em F de Y F está bem definido sendo F uma função só depende de Y então pegamos a fibra naquele ponto e a puxamos para trás no ponto Y minusculo obviamente o pullback se estende por aditividade aos grupos de categoria atenção que inverte a ordem então se temos F de Y a X obtemos o pullback de K de X a K de Y é functorial ou seja o pullback associado a identidade e a identidade e respeita a composição graficamente podem ver o que acontece temos a função F pegamos a fibra en F de Y e a colocamos en Y é a mesma coisa para todos os outros pontos agora definimos o grupo de categoria de um espaço compacto X que seria o grupo de grau 0 podemos definir o grupo de grau menos 1 e isso será suficiente para definir todos os graus em particular definimos a suspensão de X mais ou menos da seguinte maneira ou diretamente a figura consideramos do lado esquerdo um cilindro em X fazemos colapsar a um ponto as duas bases obtemos um cone duplo figura central e identificamos os dois vértices obtemos este cone em que os vértices colapsam seria a suspensão reduzida de X unido a um ponto mas é suficiente chamá-lo de S de X e definimos K de grau menos 1 do espaço X como KQ da suspensão este Q podemos ignorá-lo é um subgrupo natural de K conhecendo um dos dois se eu tem o outro então pensem que seja K como uma pequena variante é uma pequena variante de K de modo análogo podemos definir K menos N iterando a operação de suspensão e resulta que vale a periodicidade de Bot ou seja K menos N é isomorfo a K menos N menos 2 portanto só conta a paridade e graças a isso podemos facilmente estender a categoria a graus positivos dado que só conta a paridade e dado que a paridade de N coincide com a paridade de menos N então podemos definir K N como K menos N então obtemos a categoria de qualquer grau graças ao produto tensor se torna um maneiro temos uma teoria multiplicativa K zero sozinho é um maneiro mas também K graduado é também um maneiro qual é a vantagem desta construção é que obtemos uma teoria semilocal esta é a grande vantagem exatamente como a homologia com a homologia singular só mencionei Meyer-Vietorris esta teoria é semilocal vale Meyer-Vietorris de fato é uma teoria homológica no sentido que valem certos axiomas que não vou lembrar hoje ou seja se temos x igual unido v onde u e v são compactos porque com esta definição temos que trabalhar com compactos mas se pode generalizar tal de modo que os interiores a união dos interiores é x temos exatamente uma sequência de Meyer-Vietorris as flechas estão em sentido inverso porque é com homologia mas o princípio é o mesmo cada cinco grupos quatro concernem as peças e a interseção das peças um é o grupo do espaço todo então conhecendo as peças e conhecendo o processo de montagem podemos esperar de preencher o buraco e deduzir a categoria de x e isso acontece muitas vezes aqui se trata de ver como construir o morfismo beta tinha preparado as figuras mas como não tem muito tempo vou dizer rapidamente olhem partimos da figura do lado direito que contém uma classe de k-1 fazemos o pullback no cone agora do lado esquerdo temos u levantando um cone na interseção observem que cocientando a um ponto a base u obtemos o duplo cone no meio então podemos fazer o pullback neste cone levantado sobre a interseção agora este cone trivializa a interseção então se o colapsamos a um ponto o pullback correspondente a um isomorfismo então podemos obter uma classe neste cone na interseção somente levantado na interseção ao cociente mas levantar o cone e cocientá-lo é equivalente a pegar u e fazer colapsar o interseptado v e isso é equivalente a pegar u unido v e cocientar por v então fazendo o pullback pela projeção obtemos uma classe em u unido v que é x quem não tem familiaridade com estas construções com certeza vai precisar de um pouco mais de tempo para ver o que está acontecendo não é um problema o que conta é que estas pelo menos podem ver que com algumas operações topológicas naturais e bem visualizáveis até dá para desenhá-las se pode construir este morfismo beta-n é só um momento este morfismo beta-n que completa a sequência fi-n e psi-n são induzidos pelos mergulhos então são bem fáceis o que falta é beta-n e se constrói de modo fácil com estas projeções topológicas e estes cones que permitem construir de modo natural o morfismo beta-n então por exemplo no caso das esferas podemos escolher os dois abertos de que falei antes vigianças dos hemisférios então a sequência desta forma se torna a seguinte considero o cativo repito não é essencial os hemisférios são contráteis então tem 0 e 0 no meio a interseção é o Equador que é sn-u então o grupo ki de sn que não conhecemos por exatidão é isomorfo a ki-1 de sn-1 então indutivamente podemos chegar a ki-n de s-0 então graças a sequência de Meyer vetores podemos calcular os grupos de categoria das esferas a partir dos grupos de categoria de um ponto não é importante agora quais são são o 0 dependendo mas um problema que era dificílimo no caso dos fibrados vetoriais módulos ou morfismo se torna bem simples no caso da categoria porque temos a semilocalidade esta é a grande vantagem então repito aqui está escrito quais são não é importante mas o importante é a estrutura do discurso Vect é um semigrupo muito interessante mas calculá-lo é difícil algumas moralmente digamos a dificuldade é a mesma que calcular os grupos de homotopia difícil porque é um problema global se sabe muito mas também tem muito que não se sabe então eu monto um espaço complicado a partir de espaços fáceis e não sei o que fazer com esta montagem porque não me dá nenhuma informação então este semigrupo vou torná-lo um grupo como o funtor de Grotendi perco algumas informações porque a relação de equivalência é mais fraca que a existência de um isomorfismo porém ganho um grupo na verdade se torna um grupo graduado que é semilocal porque temos mais erguetores ótima conquista porque agora conhecendo as peças e o processo de montagem reconstruímos a categoria do espaço todo no caso das esferas se torna um exercício quase trivial então agora sim que podemos calcular então dizemos bom perdemos um pouco de informação sim mas pelo menos a informação que fica pode ser calculada então é melhor calcular um pouco menos que não calcular nada visando obter mais então a grande vantagem da categoria é esta dá informações calculáveis por serem semilocais sobre os fibrados fazendo perder algo mas permitindo calcular concretamente a categoria de muitos espaços com que trabalhamos regularmente concluo em um minuto quais são as aplicações desta teoria um montal são inúmeras logo após ter sido definida a categoria permitiu por exemplo resolver alguns problemas básicos relevantes calcular o número máximo de campos vetoriais independentes em uma esfera em particular estabelecer quais esferas são paralelizáveis ou seja tem fibrado tangente trivial classificar as álgebras reais com divisão reais complexos quaternios e octónios este problema nem parece ter a ver com a noção de fibrado vetorial mas está relacionado com o anterior e se resolve com a categoria etc então podem ver que este cálculo concreto permite resolver muitos problemas básicos tem vários problemas que eram abertos e foram resolvidos além disso a categoria é um ingrediente essencial para formular e demonstrar o teorema do índice de Atiasinger e aqui estamos falando de um dos teoremas mais importantes do século passado então neste caso nem se fala de uma aplicação se fala de uma teoria inteira teoria do índice que é a mesma é fonte de inúmeras aplicações então isso dá com isso dá para entender a importância da categoria em uma parte importante da matemática contemporânea que abrange geometria topologia análise álgebra então tudo isso graças à potência da semilocalidade renuncio a um pouco de informação mas consigo calculá-la isso é o que eu queria dizer muito obrigado a todos pela atenção então